Muy buenas tardes amigos oyentes y televidentes de HRN y Telesistema Hondureño. Llegó el momento de presentarles un resumen de noticias a esta hora del día. Y comenzamos informándole que el Congreso Nacional envió a la empresa de Artes Gráficas la FEDE Erratas de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, luego de que denunciaran que esta había sido trastocada. Por lo que este día el diario oficial Agaceta publicó el documento enviado por la Cámara Legislativa por medio de la cual se retifican las alteraciones que sufrió la legislación, al tiempo que varios diputados anunciaron posibles castigos para los responsables del impase. Y en medio de una campaña para reelegirse, el expresidente de Honduras Rafael Leonardo Callejas solicitó hoy al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que se vigile y respete el fallo a favor de la reelección presidencial, ya que no quiere que haya influencia externa, que pretendan violentar el Estado de Derecho y que no se cumpla el veredicto de la Sala Constitucional. Mientras que el designado presidencial Ricardo Álvarez envió un mensaje puntual al expresidente Callejas y llamado respetuoso, es hora de seguir trabajando por una nueva Honduras, no es hora de andar en política, posteó Álvarez a través de su cuenta de Twitter. Y los empleados involucrados en el entierro de medicinas en la regional de Danlí deberán pagar multas arriba de los 100.000 lempiras, además de someterse a castigos que la ley establece, aseguró hoy la ministra de Salud, Yolani Batres. Y como una forma de expresión artística, la alcaldía del Distrito Central apoyará la colocación de grafitis en espacios públicos, habilitando a partir de este mes varios parques en distintos lugares de la capital. Como parte de uno de los compromisos adquiridos del foro denominado Graffiti, Arte o Vandalismo, organizado por el Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción, donde participaron integrantes del colectivo El Arte de las Calles, estudiantes y la gerente de turismo de la comuna capitalina Ana Anisacapa. Hasta aquí este resumen de noticias, de inmediato le doy pase a nuestro compañero Eduardo Coto, desde San Pedro Sula.